Hey, 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 hey Ladies and gentlemen, with you, Ryan Castro and soft, agarren a super drama and prepare Bear Ste. Una copeta de ron Fue culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujer y algo Perdóname el señor Ay, 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 yo soy un monero Ay, 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 yo nunca lo nego Cuando me roba una Yo yo salgo Ay, 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 me quitando el ego Toda la feo buena Si voy a borrarla La cara y la morena Si voy a borrarla Por la cara eterna Si voy a borrarla La cara y la morena Y la morena Si voy a borrarla Soy un monero Ay, ay, yo nunca lo nego Cuando me roba una Yo salgo Ay, 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 me quitando el ego Mujero Me gusta vacilar Mujero Me gusta bailar Mujero La vecina está buena Mujero El alcohol y la buena Por culpa de la calle El alcohol y el alcohol Me rompimos heridos Perdóname el señor Ay, 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 yo soy un monero Ay, 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 yo nunca lo nego Cuando me roba una Yo salgo Ay, 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 me quitando el ego Yo la saco bailar Esa mayor que iré Me la robé en la cuera Esa mayor que iré Le doy esta peluche De traerle niños Y en enero de vacaciones Esa mayor que iran o no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!